Ay, mira, qué hermosura, papi, ¿eh? Ven y mira el barranquero. Es que ese que era así, ese... El barranquero, hermoso. Hermoso. Estamos alentados, ¿sí o no? Ay, la cola, la cola azul. Sí, el racismo de plátano o de barana. No, no, no se comen, ¿eh? Mirá, como el que trago antes se pegó. Sí, se comen unos pedazos. Mira, ve la cola, lo hermosa. Sí, que arrancó un buen creador. Él tiene dos patas muy hermosas. El ojo, el ojo es raro porque es un ojo azul. Y aquí está el otro. Ay, la hembra. Y mientras él no come, le quiere vivirla. Qué lindo. Ya, le digo, la hembra es la más clara, la que se ha mirando. No, no, no. Sí, el baño es la más clara. No, ya hay cales, pero plátano al tonco. Porque con dos mordes, pues ya va acabar el banano. El banano es la más clara, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. No, mira los pedazos que se tragan al fin. Sí, sí. Sí, sí. Un picotazo y se traga a medio de un río. Hermoso, hermoso ese avivado. Inverto tiene unas fotos hermosísimas. Con un zoom, con unas aproximaciones tremendas. El pájaro se ve como si estuviera aquí, hagan cuenta. Impresionante. La cola parece una lira, hagan cuenta. Como una lira. Bellísimo, míralo. Claro que yo ya ni veo un carajo con... Pero el señor de la cola es como una lira. No, de todo está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.